Hola amigos, Luis Somoano y hoy estamos directamente de Doral Lincoln y hoy quería hablarles de las cosas que usted puede hacer para ese consumo de gasolina, controlarlo un poco. Sáquele todo el peso extra que tenga su automóvil. Hay veces que uno en el maletero lleva cosas y cajas y todo ese peso le consume más su automóvil. La otra cosa muy importante es el aire de las gomas. La presión de aire en sus gomas debe ser la que el fabricante le recomienda. Eso está en la columna de la puerta. Cuando usted abre la puerta hay una etiqueta federal negra que dice la presión de aire de cada goma cuál tiene que ser. Esa es la que usted le tiene que poner. También, por supuesto, no acelerar y frenar constantemente. Eso le acelera el consumo de gasolina tremendamente. Cámbiale el filtro del aire a su automóvil. Eso muchas veces no lo hacemos, es algo muy barato y te hace un flujo mucho mejor de enfriamiento y de aire que te hace que tu automóvil también consuma mucho menos. Así que hay cosas que usted puede hacer para que pueda llegar a fin de mes y ese impacto a la gasolina no sea tan severo como está siendo. Así que siga sintonizado que le vamos a seguir dando consejos.